Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Venciendo la psoriasis. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Tengo una persona que nos escribe y aprovecho para contestarle a otras que me han escrito sobre el tema de la psoriasis. La psoriasis es una condición de la piel, quiero decirle que la medicina no tiene cura para ella, no hay, o sea lo único que hace la medicina con el tema de la psoriasis que son unos parches rojos, es ponerle cortisona, es ponerle antiinflamatorio, le enseño aquí una foto de una psoriasis. Aquí ve esos parches rojos que muchas veces crucen en el cuello, en las manos, en las rodillas, en la cadera, en el estómago, en el pecho, en la espalda, en la frente, en la cara, en distintos sitios. No hay forma de saber donde le va a salir a la persona, pero la psoriasis lo que le puedo decir es que no hay solución a la medicina. Está ahí 200 mil teorías y ningún resultado. Lo único que existe para tratar la psoriasis es tratar de tratar el síntoma, no saben cómo encontrar la causa. Sin embargo mi experiencia ha sido entre las personas que vienen, que se yo a los centros NaturalSlim, que han leído el libro El Poder del Metabolismo, inclusive que han visto Metabolismo TV, que muchos de ellos me han escrito, se resolvió mi psoriasis. Después de 15 o 20 años sufriendo con ella, encontré lo que era. Así que quiero hablarles un poco de cómo encontrar la solución verdadera, eliminar la causa de la psoriasis, que es lo que es interesante. Siempre es más interesante manejar la causa que trabajar con el síntoma. La medicina pues trabaja mucho con tapar el síntoma. O sea si aquí hay un fuego y hay humo, pues Jorge y yo nos ponemos a soplar el humo, por eso no quiere decir que se va a apagar el fuego, ¿no? Así que tratar el síntoma en vez de buscar la causa es una pérdida de tiempo. Así que vamos a hablar de cómo usted pudiera encontrar la causa de una psoriasis para removerla. Ok, voy un momentito a la pizarra. Lo primero que hay que entender, lo primero que hay que entender es ¿Qué es la psoriasis? Pues la psoriasis desde mi punto de vista, desde el punto de vista del metabolismo, pues sé que el cuerpo, el cuerpo humano es un organismo que corre a través del metabolismo, el metabolismo produce energía para mantener todos los sistemas del cuerpo funcionando. La psoriasis es un esfuerzo del cuerpo de sacar por la piel algo que no puede absorber, algo que no puede manejar, algo que su hígado no puede desintoxicar. Fíjense, todos nosotros aquí en el lado derecho tenemos un órgano muy grande que se llama el hígado. La función del hígado es desintoxicar. Ese órgano está todo el tiempo ahí desintoxicando, tiene 2 vías de desintoxicación. Una de ellas tiene que ver con pesticidas, colorantes y demás y hay otra que tiene que ver con desintoxicación de alimentos y demás. Hay ciertos alimentos que agreden nuestro cuerpo, hay personas a quienes les agrede el trigo, o sea todo lo que tiene que ver con el pan, con la harina, con las galletitas, con las tortas, con los empanados, empanizados ¿no? Hay otros que nos agrede el arroz, por ejemplo a mí personalmente me agrede el arroz. Yo como un poquito de arroz y si es arroz orgánico pues me pongo orgánicamente gordo y si es arroz integral pues me pongo integralmente gordo porque el arroz a mí, a mi cuerpo le dispara la azúcar. O sea mi cuerpo se estresa tanto cuando yo pongo un poquito de arroz que yo he tenido que eliminar el arroz de mi vida porque como yo me mido, ya yo me mido con un glucómetro, yo sé como mi cuerpo reacciona y hay personas que son muy intolerantes al maíz, pero un cuerpo puede ser intolerante a casi cualquier cosa incluyendo el café. O sea yo tengo personas que lo que han encontrado es que lo que causaba su psoriasis y demás era el café, tan pronto removieron el café se acabó la psoriasis. Pero quiero compartirles esto, fíjense. La piel, si miramos la piel de cerca, la piel es un órgano de eliminación, eliminación, eliminación. El primer órgano de eliminación del cuerpo pues obviamente va a ser la orina, la excreta y por ahí es que el cuerpo trata de salir de todo lo que el hígado está desintoxicando, trata de eliminarlo por ahí. Pero cuando el hígado está teniendo problemas, esas vías ya no son tan fáciles de utilizar, porque el cuerpo está súper estresado con algo que uno está comiendo o que está consumiendo que realmente le está causando un problema. El cuerpo completo, el metabolismo se dirige a través del sistema nervioso central. El sistema nervioso central que está aquí atrás, pues está dividido entre pasivo y excitado, entre lo que llaman parasimpático y simpático y eso tiene totalmente que ver con la desintoxicación. Una de las cosas que se ha descubierto es que cuando el sistema nervioso excitado está demasiado activo, pues el hígado deja de desintoxicar. O sea que cuando una persona está bajo severo estrés por algo que está comiendo o por algo que está pasando, automáticamente el hígado ya no hace su trabajo, ya no desintoxica. Por lo tanto el cuerpo va a empezar a tratar de eliminar las sustancias que está utilizando, que no le gustan, las va a tratar de eliminar por la piel. Cuando el cuerpo no encuentra una salida para sustancias tóxicas que están entrando, sustancias que le hacen daño, pues la tira por la piel. Así que la piel es un órgano de eliminación. Si usted tiene una psoriasis, tiene unas marcas rojas y tiene todo eso así inflamado, pues ya usted sabe que el cuerpo está tratando de eliminar algo. Ahora, la clave está en encontrar cómo usted encuentra qué es lo que lo está inflamando. La forma, las sugerencias que tengo son estas, fíjense. Usted debe hacer, usar un glucómetro, un glucómetro. Si usted mira los episodios en MetabolismoTV que dicen alimentos agresores, vaya a MetabolismoTV, vea, hay como 8 o 9 episodios donde estoy explicando cómo usted utilizar un glucómetro para encontrar qué alimento le dispara la azúcar. Cualquier alimento que le dispara la azúcar para arriba, quiere decir que lo está agrediendo porque le está causando estrés al cuerpo. Ahora, hay otro episodio dentro, para que complete su investigación, hay otro episodio dentro de MetabolismoTV donde le estoy explicando la importancia de medir el pulso. O sea, cada vez que usted come algo que su cuerpo no tolera, el pulso va a aumentar. El pulso normal a lo mejor usted lo mide y son 70 pulsaciones por minuto, pero usted come algo que su cuerpo no quiere y el cuerpo se agita, se estimula porque se pone en peligro y eso va a subir a 80, 85, puede llegar hasta 90. Así que usted utilizando la herramienta de un glucómetro que se le enseñan en alimentos agresores y cómo medir su pulso, usted debe poder encontrar qué diantre es lo que usted está comiendo que le está causando la psoriasis, es algo que usted está comiendo. Ahora, hay más. Si todavía con esto usted no pudiera encontrar, hay una prueba, es costosita, pero funciona. Se llama la prueba Alcat. Busque en su país, prueba Alcat. Esa prueba es una prueba donde le sacan sangre a usted y yo la he hecho y la he hecho para mi mamá que estaba enfermita y demás y queríamos encontrar. Esa prueba sacan sangre y la llevan a un laboratorio especializado que es una tecnología donde mezclan su sangre como con 300 y pico alimentos distintos y le pueden decir si usted es intolerante a la cebolla, si usted es intolerante al ajo, si usted es intolerante a la fresa, a lo que sea porque cualquier alimento que inflame su sangre es un alimento al que usted es intolerante y ellos lo miden la inflamación dentro de la misma sangre suya. Así que como última medida primero alimentos agresores, medir su pulso y como último la prueba Alcat. Entre estas 3 cosas usted debe ser capaz de hacerlo. Ahora le voy a dar una pista. Una de las cosas que más he visto que causa situaciones raras de psoriasis y perdona que se lo menciona a Jorge que es amante de eso, es el café. Perdón, yo sé que algunos de ustedes son amantes de Starbucks y todas esas cosas y matan por un café, pero quiero que lo mire. Si usted revise, fíjese si el café es tóxico o puede ser tóxico para algunos de nosotros, que hay personas que para probarle el hígado, las pruebas de laboratorio o le dan café o le dan tilenol, o sea acetaminofén, porque esas dos sustancias, el café y el acetaminofén, el tilenol son bien difíciles para el hígado desintoxicarla. Claro, una persona que está completamente saludable, que no es intolerante al café no tiene problemas, pero yo tengo personas que le estaba ansiedad, que le salían manchas negras, que le salía psoriasis, que le salían 20 cosas porque tomaban café. En el caso mío, yo mi cuerpo salió intolerante al café, por lo tanto yo tuve que dejar el café y me cambié a té verde, té verde. Yo tomo té verde y no me sale nada. Así que ahí tiene la solución a la psoriasis. Póngase a investigar, use esta información y descubra y resuelve el problema de la psoriasis. Y esto se los comento, porque la verdad siempre triunfa.